El seminario alofoxiano de la Sierra Norte El seminario alofoxiano de la Sierra Norte surgió en 1994 por disposición del señor subispo Don José Noguesca Pacheco a petición de los sacerdotes de esta zona norte. Pocas familias pueden tener ese privilegio de tener un hijo seminarista. Estando en segundo de secundaria me preguntan a qué bachiller quiero ingresar y yo les digo que quiero entrar al seminario porque ahí me siento feliz, me siento pleno. Ha sido 20 años de trabajo para el servicio de la iglesia. Exactamente hace 20 años estaba aquí con nosotros Don José Noguesca Pacheco y fue una experiencia maravillosa. De la primera generación, pues dos llegamos a alcanzar el orden sacerdotal. Creo que fue fundamental para que varios pudiéramos llegar al seminario mayor de Puebla. Llegar directamente al seminario mayor pues era difícil, un cambio radical. Llevar a los jóvenes seminaristas que tenían inquietud por la vida de Cerro Tal, llevarlos directamente a la ciudad de Puebla, pues les costaba mucho pues el adaptarse. Entonces se buscó la manera de ir a vender una casa aquí. En su primer momento se aceptó que estuviera en la casa parroquial. Inició o se quedó responsable del seminario del padre Félix López González, el padre Descanse. Después quedó responsable del Pérez y enseguida a su servidor. Cuando teníamos que salir a la preparatoria a estudiar, al principio pues nos venían como cualquier compañero, pero ya después nos fueron conociendo, se fueron enterando de que aquí existía un seminario porque mucha gente no lo sabía. Venían mucho aquí al seminario, venían a convivir, venían a jugar, les gustaba pasar un buen rato también aquí con nosotros. Incluso algunos a veces se integraban a la oración. Era un bonito ambiente. Gracias a los jóvenes que estudiaban anteriormente aquí, cuando yo cursaba la secundaria en mi pueblo, siempre tuve la inquietud de descubrir qué es lo que hacían aquellos jóvenes que iban a mi parroquia. Ellos se presentaban a vender boletos, a anunciar el día del seminario y en mí iban causando una inquietud por saber más a fondo de lo que hacían, de cómo vivían. Y fue así como descubrí que había un seminario aquí en la Sierra Norte. Algo muy peculiar porque el seminario lo conocí en construcción cuando estaba en Obra Negra. Y bueno, en lugar de que eso me quitara la ilusión de entrar al seminario, yo creo que fue eso, el querer ayudar, el ver cómo se construía este seminario, cómo mis compañeros entraban en las labores de hacer la mezcla, de subir ladrillos, de pasar la grava. En la construcción como tal, el material del seminario me llamó mucho la atención, aparte de la convivencia que ellos tenían. A remodelar lo que había construido, de hecho ya no quedó nada de lo que estaba. Y también los trabajos son impulsados por los mismos seminaristas, inclusive el trabajo de construcción en su momento. Ellos colaboraron bien, lo siguen haciendo. Yo creo que una de las cosas importantes es que no perdamos conciencia que las vocaciones evidentemente surgen por llamado de Dios, pero es nuestra responsabilidad como cristianos, como católicos, tanto los laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, promover las vocaciones. Fue desde muy pequeño a la edad de cinco años más o menos, cuando recién comenzaba la construcción del ahora seminario de Zaragoza por un ya sacerdote, el padre Arturo, quien me invitó a conocer el seminario siendo un niño, y me llamó mucho la inquietud. Ingresé al grupo de acólitos de la parroquia y poco a poco fui fomentando esa vocación. La invitación que me hizo mi mamá. Recuerdo bien, te gustaría irte al seminario, no sabía exactamente qué era el seminario, tenía una idea vaga, pero quise venir a conocer y me gustó ir a quien me quedé y ahora ya llevo ocho años de sacerdote. Desde pequeño me ha gustado participar en la iglesia. Encontré la vocación en un rosario, ahí encontré que Dios me llamaba. Conocí al padre Gerardo Tláhuesh, fue el que me guió, el que me ayudó a ir descubriendo este camino rumbo al sacerdocio, que es de pura felicidad. Y desde mi corta edad puedo decir que me sentí llamado a ser sacerdote. Cada que venía al seminario, cada que convivía con los seminaristas o acolitaba, sentía que era yo que me encontraba a mí mismo, que encontraba eso que siempre anduve buscando y que me sentía feliz, alegre en ese lugar, en ese ambiente. Creo que este seminario tiene eso, que antes de que descubras el lado del sacerdocio como tal religioso, te hace que descubras el lado del sacerdote, pero primero como un humano, como la persona que es el sacerdote. Y aquí en este seminario descubrí todo eso. Vivir en el seminario es una experiencia totalmente de vida, totalmente llena de alegría. En especial en el seminario de Zaragoza, pues conoces absolutamente todo lo que es la cultura de la Sierra Norte, sobre todo lo que es el habla náhuatl y totonaca, y es un ambiente multicultural, agregándolo junto con el área espiritual, así mismo como es el deporte. Fui viendo cómo fue creciendo la obra del seminario, tanto material, pero también espiritualmente, y también fui viendo cómo fui creciendo también. Puedo decir que los años que viví aquí son los años más bonitos de mi adolescencia. Al celebrar estos 20 años de nuestro seminario de Zaragoza, o nuestro seminario de la Sierra Norte, como cariñosamente le llamamos, le hemos pedido al Señor, a Dios nuestro Padre, que nosotros, los ministros de la iglesia, no busquemos ser servidos, sino que sirvamos a nuestros hermanos. Y le hemos pedido también que nos conceda disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio, y perseverancia en la oración. Este querido seminario de Zaragoza ha dado ya sus frutos, y yo diría muchos frutos. Ya son varios sacerdotes que han salido de este seminario, atrás vienen otros diáconos que ya están en vísperas de su ordenación sacerdotal, y otros muchos que, por cierto, están aquí, que están ya en el seminario mayor. Todo esto gracias al trabajo del equipo formador, que ha llevado en estos 20 años la responsabilidad de la formación de estos sacerdotes y futuros sacerdotes. Y cómo no recordar en nuestra santa misa de acción de gracias a nuestro querido señor arzobispo don Rosendo Huesca, que fue el de la feliz idea, de tener en la Sierra Norte, con el apoyo de los sacerdotes de la Sierra Norte, un seminario para que las vocaciones de estas cuarenta y tantas parroquias de nuestra Sierra Norte eran aquí. Y después, para sus estudios de filosofía y de teología, se integraban a nuestro seminario mayor. Todo eso es lo que ponemos en el altar, en las manos paternales de Dios nuestro Señor. Todo eso le agradecemos. Y en la persona de mis hermanos los laicos, les agradezco a todos los laicos de las cuarenta y tantas parroquias, cuarenta y un parroquias de nuestra zona norte, el apoyo que le dan a este seminario. Como nos decía el Papa Juan Pablo II, Segundo, ahora nuestro santo, el sacerdocio es un don y un misterio. Un don porque es un regalo que Dios nos da a quienes ahora estamos revestidos con las vestiguras sacerdotadas. Es un regalo inmerecido de nuestra parte, pero decía Dios se lo da a quien quiere y a la hora que quiere y de donde quiera. Y es un milagro porque difícilmente comprenderemos este regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado. A veces no hay vocaciones porque no hay fervor en las comunidades. Yo creo que las comunidades necesitamos tomar conciencia de ser más fervorosos para impactar a la juventud, para que sigan el llamado de Dios. No tengan miedo jóvenes, este es un camino que vale la pena. Este es un camino que de verdad te deja una gran alegría y te deja una gran enseñanza. Aprendes demasiado aquí. Entrar al seminario va a ser algo extraordinario. Vale la pena seguir a Cristo. Que se arriesguen la vida sacerdotal es maravillosa. Ciertamente vamos a encontrar muchos obstáculos, pero necesitamos muchos sacerdotes en la actualidad para poder llevar el Evangelio a las demás personas. El seminario de Zaragoza está abierto para todos aquellos que quieran experimentar cosas nuevas, todos aquellos que quieran descubrir lo que es la verdadera felicidad plena en la juventud, en un ambiente sano, de alegría, deporte y obviamente bajo la compañía de Dios nuestro Señor.